Las cuencas del Cuyuní, en aguas del Cuyuní, del lado de Sequibano, hay varias empresas mineras canadienses y chinas que están talando diariamente centenares de hectáreas de la selva Sequibana en búsqueda del oro. El río Cuyuní está lleno de mercurio, los pescados se mueren, la gente toma esas aguas y verdaderamente están aniquilando a la población esequibana por una falsa necesidad que se ha creado el ocupacionista gobierno de Guyana. Y ahora el tema ya no solamente del territorio, los 150.000 kilómetros que reclama Venezuela y que vemos rayados en los mapas desde que en Ginebra se abrió el debate, sino que también es la proyección atlántica que es mucho más complicada para Venezuela porque nos cierran la salida al Atlántico. ¿Ustedes qué están haciendo en materia de cursos, de formación? Bueno, en materia de formación y de concientización se avecina el lunes 27 de abril en la Universidad Simón Bolívar, en la biblioteca, en mi universidad. Estaremos dando un foro sobre la venezolanidad del esequibo, sobre por qué el esequibo es venezolano. De ponentes estaremos confirmados, mi persona y el licenciado Ricardo de Toma, también activista de la causa, quien usted tuvo la oportunidad de entrevistar hace aproximadamente un mes. Adicionalmente, en el Teatro Municipal de Valencia, el sábado 23 de mayo, estarán presentes el general Osvaldo Sujurrafo, el doctor Ricardo Salvador de Toma, mi persona, el capitán Pablo Cohen y posiblemente contaremos nuevamente con el testimonio de un líder esequibano, el señor Averell John Nicolás Melville, quien presenció y sobrevivió a la rebelión del Rupununi. Hace poco hubo un evento al cual yo tuve la oportunidad de asistir acá en Caracas con el embajador Sadio Garabini, quien fue embajador de Venezuela y que ha venido precisamente sacando el tema, explicándolo y otros expertos. ¿Cómo fue ese foro realizado precisamente en Foro 21? Ese foro fue un total éxito y ese foro se va a repetir para el sábado 13 de junio. ¿Quiénes participaron en ese foro? En ese foro participaron el embajador Sadio Garabini, el general Osvaldo Sujurrafo, participó el licenciado José Francisco Querales, participó la profesora Ismael Chirinos, participó además el capitán Pablo Cohen y mi persona. Ahora, ¿qué receptividad entre los jóvenes es este planteamiento nuevo de esa conciencia que quieren crear ustedes sobre ese territorio de esequivo y sobre todo ahora con la delimitación de las aguas marinas, submarinas y la plataforma continental que es muy delicada? Hay que recordar algo, para delimitar el mar primero hay que delimitar la tierra y la tierra no ha sido delimitada porque la República Cooperativa de Guyana en ningún momento ha querido reconocer que el río esequivo es la frontera única entre Venezuela y Guyana. Si delimitaremos aguas, pues empecemos a delimitarlas por la isla de Leguán que está ubicada en el delta del río esequivo y a través de la misma podremos establecer una línea recta limítrofe. Otros países como Argentina, por ejemplo, no olvidan nunca el reclamo sobre la Malvinas o incluso situaciones como las de Bolivia y Chile se llevan a formas internacionales. Sería interesante también la posibilidad de que Venezuela afirme ese derecho que además se lo da el derecho internacional, ¿no? Sí, en efecto las autoridades competentes internacionales existen, por eso es que es importante que la Cancillería que ha venido haciendo una labor bastante aceptable, bastante acertada con el tema, esta nueva Cancillería que sí ha reclamado cuando hay que hacerlo, le ha puesto el empeño necesario a la causa, sería bueno que adicionalmente la Cancillería fuerce el nombramiento de un nuevo buen oficiante, porque el buen oficiante es aquel que logra agarrar a ambas partes y sentarlos a dialogar de alguna manera o tomar los documentos de un bando y entregárselos al otro y viceversa. Porque la Carta de Naciones Unidas establece que cuando hay problemas entre los países pueden ir a la Corte Internacional de Justicia, que es una vía jurisdiccional, pero también pueden recurrir al diálogo, a la negociación, a los buenos oficios, que es lo que optó Venezuela y Guyana en su momento y que habrá que darle, como usted dice, mayor dedicación, mayor asesoría con grupos expertos y seguir la reclamación, siempre por vida pacífica, que es el mundo de hoy de la diplomacia, de resolución, de controversia por la vía negociada. Bueno, evidentemente, la idea de la reclamación y la recuperación del territorio esequivo tiene que darse por la vía diplomática, por la vía del acuerdo, del mutuo beneficio y además por la vía social, recuperando a los esequivanos. Conocemos varios esequivanos que han venido a vivir a Caracas, a Ciudad Bolívar, al Tigre, a Margarita, que tienen que entrar como extranjeros y eso es algo completamente ilógico, es algo inhumano y es algo que verdaderamente reprochamos. ¿Han visitado ustedes la zona, han estado en campamentos allí? Evidentemente, sí hemos estado en Eterimbán, en el territorio esequivo. Recientemente hubo una expedición al monte Roraima, al punto Bifino, mal llamado punto Trifino, porque ahí no convergen tres fronteras, sino dos, Venezuela por un lado y Brasil por el otro. Brasil, por cierto, está abrindo una carretera que está llegando precisamente a plena frontera y que también es complicado porque podría estar metida dentro del territorio esequivo. Evidentemente, no, no, esa carretera está dentro del territorio esequivo, esa carretera conecta la ciudad de Leten. Leten, ¿es la última ciudad brasileña? No, no, es la última ciudad venezolana donde se originó la rebelión del Rupununi, donde un grupo de valientes compatriotas se consideraron venezolanos en 1969, fue en esa ciudad y sus alrededores y esa ciudad en este momento no tiene acceso, digamos, acceso de carretera asfaltada ni a Venezuela por el lado del Estado Bolívar, ni a Guyana, sino a Brasil. Las visitas que ustedes han hecho han hecho contacto con la gente que vive allí. Evidentemente. De todas maneras hubo una inmigración también, porque Argentina reclama precisamente al Reino Unido que pidía referéndum de que sacaron las poblaciones autóctonas en las Malvinas y pusieron poblaciones británicas. Pareciera que acá trajeron muchos africanos y muchos hindúes y han ido desplazando a la población venezolana de esequivo, ¿no? Hay un poco de eso, sin embargo, los hindúes, los mismos indodescendientes y afrodescendientes que viven en ese equipo, una vez que se les explica la venezolanidad del esequivo y los venezolanos que son, parecen acceder en su gran mayoría al tricolor venezolano y dejar de un lado la flecha dorada que caracteriza la bandera de Guyana. Bueno, yo creo que este testimonio de esto termina diciendo nuevamente los foros que van a hacer. Evidentemente, repito por última vez, lunes 27 de abril, Universidad Simón Bolívar en la biblioteca, sala Rosario Horowitz a las 1 y media de la tarde. El sábado 23 de mayo en el Teatro Municipal de Valencia a las 9 de la mañana y el sábado 13 de junio en el Foro 21 de la Castellana pueden llegar también a las 9 de la mañana. Tendremos tres foros tan cordialmente invitados todos. Bueno, como decíamos, precisamente este es un tema que queda pendiente en la agenda de la diplomacia venezolana, pero que también en la de Latinoamericana, porque es para todos los venezolanos aceptados de que el laudo arbitral del 1899, donde no hubo jueces venezolanos, sino dos norteamericanos, dos británicos y un ruso, le quitó a Venezuela una gran parte del territorio, que ahora, de acuerdo a los especialistas como el doctor Figueredo y tantos otros que han venido trabajando en la temática, se complica porque hay una proyección territorial y como decía el señor Herdick aquí, hay que definir el territorio primero terrestre y ver cuál es la proyección marítima y evitar lo que ahora la Cancillería ha protestado, la presencia de barcos, sobre todo de la Exxon norteamericanos o de la Shell holandés en territorio que está en reclamación y por lo tanto hay mucha materia prima y muchos recursos que Venezuela...